Flor y Canto presenta Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, ¿te acuerdas ahí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti? Deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, tenemos que decir que hoy somos invitados a vencer la tentación de la violencia contra el hermano. Porque tenemos la tentación de buscarnos a nosotros mismos, inclusive pelearnos, ofender y hasta destruir la vida del hermano o matarlo. El Señor Jesús nos da un programa de cómo mejorar nuestras relaciones. Podemos decir que la violencia siempre empieza con cosas pequeñas de violencia. Y por eso hay que cuidar nuestro corazón, hay que cuidar nuestra mente, nuestras actitudes y nuestra boca, nuestra lengua. Hoy somos entonces invitados por el Señor Jesús a que nuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos. Tenemos que vencer entonces el legalismo, la ley del mínimo esfuerzo, el tanto cuanto, el cumplir únicamente por cumplir. Y tenemos que lanzarnos, meternos en el dinamismo de la misericordia que es la medida de Dios. Tenemos que entrar en el mar de la exigencia de la reconciliación con el hermano para vivir la fraternidad del reino. Podemos decir que hay tres caminos que nos llevan y nos fortalecen en la vivencia de la auténtica misericordia. El dolor, el perdón y la generosidad. El dolor por lo que nosotros, desde el corazón, abrazamos los pecados y las cosas del mundo con la cruz de Cristo. El perdón como el camino para romper el muro y acoger a los demás sin esperar nada a cambio. El perdón como expresión y gratuidad del corazón y del perdón de Dios para nosotros. Y la generosidad nos lleva a darnos en reservas esperando engendrar una confianza liberadora. Es decir que la generosidad también, desde el corazón, despierta reacciones de amor en las otras personas. El que siembra amor, cosecha amor. El que siembra paz, cosecha paz. Evitemos todo tipo de violencia. Es decir que nuestra justicia, para que sea mayor que la de los escribas y fariseos, tiene que ser la justicia de la misericordia, del amor generoso al hermano. Mis queridos hermanos, pensamos en la tentación de la violencia y de conformarnos en el lodo de nuestros pecados. Para Dios no importa el ayer de nuestros pecados. Importa el hoy de nuestro corazón arrepentido y abierto a su amor. Por eso dejémonos abrazar por el amor de Dios. Gocemos su perdón, su misericordia, que también nos hace a nosotros capaces de perdonar y de vivir la misericordia con nuestros hermanos. Perdónanos Señor y viviremos. Que Dios les bendiga. Y canto Santa María, Reina de la Paz.